Te molesta si te hablo, mi amor, que me pides por favor, diga el tema Y que cambien la letra de mis canciones, y tu nombre que te llame a aquel poeta Te molesta, no aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos y no solo debe atrarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Por hoy no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que la honró, de alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro es tan loco, que era la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco, en la ciencia no debes otra pedra Por hoy no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos y no solo debe atrarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte No volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta, si te molesta